Señor, te necesito Jesús Ayúdame Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Oh, consuelo para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Por mí Y me ayuda Ayúdame Ayúdame Señor Te necesito Padre Dame fortaleza Dame fortaleza Jesús Jesús Padre Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí Y me ayudará Y me ayudará Y me ayudará Ayúdame Padre Él vendrá Y me ayudará Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo Yo no puedo más Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre Y me ayudará Confía en ti esperaré No puedo más Al cielo yo me voy Prepárate Prepárate, hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Levanta tu voz, dile al Señor Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy 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 Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Y tú Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar 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 Al cielo yo me voy Y tú Cielo Cielo Tandía ya Cielo Tandía ya Cielo Tandía ya Así Cielo Tandía ya Cielo Tandía ya Cielo Tandía ya Cielo Cielo Tandía ya Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Cielo Al cielo yo me voy Cielo Vamos Levante a tu voz Dile Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Ese lugar es preparado para ti Ese lugar es para ti mi hermano Prepárate Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Aleluya Cielo, tan día ya Cielo, tan día ya Cielo, tan día ya Oh, sí Cielo, tan día ya Cielo, tan día ya Cielo, tan día ya Oh, sí Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirlo conmigo, vamos, dilo, dilo Donde la muerte no podrá llegar 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 Adoramos Adoramos Aleluya Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Seguro conmigo que te veí Gracias por ver el video Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tengo problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando tengo problemas Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Padre amado Te necesito Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo 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 Cuando tengo problemas Cuando tengo problemas Cuando tenga problemas Cuando tenga problemas Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Madre, Dios mío Cuando esté solo, ande conmigo Cuando esté solo, ven conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Cuando mi vida esté angustiada Te necesito Te necesito Ayúdame Levántame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza Mi esperanza Ya no quiero ser igual Señor Jesús Señor Jesús Cámbiame Cámbiame Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame Cámbiame Jesús Padre Dios mío Padre Dios mío Espíritu Santo Cámbiame Jesús Cámbiame Jesús Ven a mí Señor Jesús, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Señor, en todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Señor, en todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Señor, en todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu misericordia, Padre amado, ya no quiero ser igual. Señor, Jesús, vamos dile conmigo al Señor. Señor, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Señor, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Señor, Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Señor, yo quiero ser igual, un vaso de valor, Señor. Señor, yo quiero ser igual, un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Cámbiame, Padre. Cámbiame, tu misericordia, Espíritu Santo de Dios, Jesús amado. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Padre amado, cambia mi hogar, mi familia, cambia mi vida, cambia mi situación. Padre amado, Dios,aciones amado. Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Dile Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que venga Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú puedes con Cristo Tú puedes con Cristo Tú puedes con Cristo Te buscaré Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú no puedes dejar el camino de Dios Te buscaré 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 Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarte No me rendiré Señor Yo te buscaré Aleluya vendrá para mi vida Tu fuerza vendrá Tu fuerza vendrá por mi Te necesito Jesús Te necesito Jesús Te necesito Señor Te buscaré 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 Te buscaré, te buscaré, hasta encontrarme, no me rendiré Señor, yo te buscaré No te desanimes, no pierdas la esperanza, pon tu confianza en el Señor, Él vendrá por ti, Él te levantará Mi Señor, mi Dios, mi Jesús, mi Padre Cuando no puedo, pelear mi batalla, Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil, enfermo, Dios mío, levanta Dile al Señor ahí Cuando no puedo, pelear mi batalla, Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil, enfermo, Dios mío, levanta Yo pelearé, mi batalla, yo pelearé No me rendiré, hace lo que pase Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé, mi batalla, yo pelearé No me rendiré, hace lo que pase Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, Él vendrá por mí, damals Y nuevas fuerzas Y nuevas fuerzas, Él me dará Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me da Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día, Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos, dile al Señor Cuando me encuentro en lucha sin prueba, Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir, Dios mío, levanta El día y donde tú te encuentras, cuando me encuentro en lucha sin prueba, Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir, Dios mío, levanta Yo pelearé Yo pelearé, mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Yo pelearé, mi batalla, yo pelearé No me rendiré, pase lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me da Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Son para bendición Esfuérzate Pelea tu batalla No te puedes rendir Vamos, levanta Vamos, levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me da Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me da Hay una palabra muy hermosa Que cada día Debes convertirlo En vida En la vida real Todo lo puedo Con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día Con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos De esa palabra Y cada día Practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo O usted Todos tenemos problemas Situaciones Pero Ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando Tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal Para Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue a través Del canal Bendiciones para todos Cuéntanos Cómo te va en la vida cristiana Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Señor Te necesito Jesús Ayúdame Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Socorro Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito Necesito Tus palabras Consuelo Para Mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito Necesito Tus palabras Un consuelo Para Mi vida Solo en ti Esperaré Solo a mi padre Mi padre Clavaré Clavaré Él vendrá Por mí Y me ayuda Ayúdame Ayúdame Señor Te necesito Padre Dime fortaleza Dime fortaleza Jesús Padre Padre del cielo Te pido Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro 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 Padre del cielo Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Padre del cielo 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 Un consuelo Para mi vida Para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Consuelo para vivir Solo a ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudaré Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Ayúdame Padre amado Dame fuerza Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo más Yo no puedo más Solo en ti esperaré Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Y me ayudará Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Solo a mi Padre clamaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Y me ayudará No te desesperas Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará Dios sanará Tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate 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 hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú, al cielo yo me voy, al cielo yo me voy, al cielo yo me voy Y tú, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy, al cielo yo me voy, al cielo yo me voy Y tú, puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú, al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar Y tú, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar Flash Y tú, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar en una iglesia Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Dios mío. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Y tú, vamos levanta tu voz, dile, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Y tú, ese lugar es preparado para ti, ese lugar es para ti mi hermano, prepárate, porque pronto volaremos al cielo, prepárate, prepárate. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, oh sí. Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, oh sí. Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, oh sí. Cielo, Tandía ya, Dios mío, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, oh sí. Cielo, Tandía ya, 1900, Tandía ya, oh sí. Está preparado para ti mi hermano Adoramos Aleluya 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 Hoy yo quiero que Cristo Ate conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustia Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando tengo Cuando tengo problema Cuando tenga problema Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Ande conmigo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Cuando yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Cuando yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Quiero que Cristo ande conmigo Madre, Dios mío Cuando estés solo, ande conmigo Cuando estés solo, ven conmigo Espíritu Santo Cuando yo estés solo, ande conmigo Cuando yo estés solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Te necesito Levántame Levántame Dame fuerzas Consuelame, Señor Tú eres mi fuerza Tu eres mi fuerza, mi esperanza Yo quiero que Cristo ande conmigo Ya no quiero ser igual Señor Señor Jesús Cámbiame Cámbiame Espíritu Santo Ya no quiero ser igual 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 Señor Jesús Cámbiame Ya no quiero ser igual Señor Jesús Levanta tú es conmigo, dile Señor Yo quiero ser igual Un vaso de valor Un vaso de valor Un vaso de valor Señor 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 Jesús Cámbiame Jesús Padre Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Ya no quiero ser igual 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 Señor Jesús Yo quiero ser igual Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Seguimos Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Extiende tu misericordia Padre amado Yo no quiero ser igual Jesús Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual No quiero ser igual Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Él Cámbiame Padre Cámbiame Padre Cámbiame Padre Cámbiame Padre Sálvame Tu misericordia Espíritu Santo de Dios Jesús amado En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Padre amado Cambia mi hogar, mi familia Cambia mi vida Cambia mi situación Cambia mi hogar, mi familia ¿Y por qué no se ve la luz? ¿Qué te parece? Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Dile al Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Pase lo que pase Venga lo que venga Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú puedes con Cristo Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que ve Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él Espérale al Señor ¡Ven bien a tu socorro! ¡Levántate mi hermano! No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Tiempos difíciles Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Alivio vendrá Para mi vida Tu fuerza Vendrá Para mi Te necesito Te necesito Te necesito Señor Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré No me rendiré No pierdas la esperanza Pon tu confianza en el Señor Él vendrá por ti Él te levantará Mi Señor, mi Dios, mi Jesús, mi Padre Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil y enfermo Dios mío, levanta Dile al Señor ahí Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil y enfermo Dios mío, levanta Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos, dile al Señor Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Dios mío, levanta De ahí donde tú te encuentras Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz, dile al Señor Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Nuevas fuerzas Él me Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Esfuérzate Pelea tu batalla No te puedes rendir Vamos, levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Hace lo que pase Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Y nuevas fuerzas Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él vendrá por mí Con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo o usted Todos tenemos problemas, situaciones Pero ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal para Bendecirte cada día Que usted Nos sigue a través del canal Bendiciones para todos Cuéntanos Cómo te va en la vida cristiana Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Señor te necesito Jesús Ayúdame Padre del cielo Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame 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 Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito Necesito tus palabras Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Un consuelo para mi vida Solo en ti Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí Él vendrá por mí Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clavaré Él vendrá por mí Él vendrá por mí Él vendrá por mí Dame fortaleza Jesús Padre del cielo Padre del cielo Señor te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Socorro Padre del cielo Padre del cielo Padre del cielo Padre del cielo Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Consuelo para mi fin Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Consuelo para mi fin Solo a ti me esperaré Solo a mi padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Solo a ti me esperaré Solo a mi padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Ayúdame Ayúdame, padre amado Dame fuerza Solo a mi padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Solo a mi padre Solo a mi padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Y me ayudará Te necesito, Jesús Te necesito, Padre Ayúdame Yo no puedo más Jesús Jesús Dame fuerza Cátale conmigo Dile, dile Señor Dile, dile Señor Dile, dile Señor Solo a ti me esperaré Solo a mi padre clamaré Solo a mi padre clamaré Solo a mi padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Solo a mi padre clamaré Solo a mi Padre clavaré Él vendrá por mí Y me ayudará No te desesperas, hermano Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate Prepárate, hermano Al cielo yo me voy 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 Y tú Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Y tú Levanta tu voz Dile al Señor Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Y tú Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Y tú Cielo Cielo Tandía ya 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 Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Vamos, levanta tu voz, dile Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Es el lugar preparado para ti Ese lugar es para ti mi hermano Prepárate Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Aleluya Cielo, tandía ya 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 Y tú, ¿puedes decirlo conmigo? Vamos, dilo, dilo. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Y tú. Donde la muerte no podrá llegar, está preparado para ti, mi hermano. Adoramos. Aleluya. 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 Gracias por ver el video. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo, cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo, cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando tengo problemas ande conmigo. Cuando tenga problemas ande conmigo, cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Padre amado, te necesito. Ayúdanos. Padre amado, te necesito. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. 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 Cuando tenga problemas ande conmigo. Cuando tenga problemas ande conmigo. Cuando tenga problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Madre, Dios mío Cuando esté solo, ande conmigo Cuando esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando esté en problema, 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 ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Te necesito Levántame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual Señor Jesús Señor Jesús Cámbiame Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Levanta tú conmigo, dile Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Cámbiame, Jesús Padre, Dios mío Espíritu Santo Ven a mí Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Yo quiero ser un vaso de valor 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 En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Extiende tu mano En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Extiende tu misericordia Padre amado Jesús Ya no quiero ser igual Jesús Jesús Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual 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 Señor Y yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Y yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Cámbiame Padre Sálvame Con misericordia Espíritu Santo de Dios Jesús amado En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Padre de Dios Cambia mi hogar, mi familia Cambia mi vida Cambia mi situación Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Dile al Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que venga Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar El camino de Dios Tú puedes con Cristo Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te esperaré 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 Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque venga de dificultades a tu vida Espérale a Él Espérale al Señor De Él viene tu socorro Levántate mi hermano No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Tiempos difíciles Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré 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 Pase lo que pase Venga lo que ve Yo te buscaré 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 Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarte No me rendiré Señor Yo te buscaré Alivio vendrá para mi vida Tu fuerza vendrá para mí Te necesito Jesús Te necesito Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré No te desanimes No pierdas la esperanza Pon tu confianza en el Señor Él vendrá por ti Él te levantará Dice yo Mi Dios Mi Jesús Mi Padre Cuando no puedo Pelear mi batalla Dios mío Ayúdame Cuando me siento Débil Enfermo Dios mío Levanta Dile al Señor Ahí Cuando no puedo Pelear mi batalla Dios mío Ayúdame Cuando me siento Débil Enfermo Dios mío Levanta Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Recuerda que Dios Nunca te dejará Cada día Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos dile al Señor Cuando me encuentro En lucha sin prueba Dios mío Ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío Levanta Un día Y donde tú te encuentras Cuando me encuentro En lucha sin prueba Dios mío Ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío Levanta Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz Dilo al Señor Dios mío Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él ve Levanta tu voz conmigo Dile al Señor Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Nuevas fuerzas Él ve Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Esfuérzate Pelea tu batalla No te puedes rendir Vamos, levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Yo pelearé Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me da Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él vendrá por mí Hay una palabra muy hermosa Que cada día debes convertirlo En vida En la vida real Todo lo puedo Con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo O usted Todos tenemos problemas Situaciones Pero Ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal Para Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue a través Del canal Bendiciones para todos Cuéntanos Cómo te va en la vida cristiana Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Señor Te necesito Jesús Ayúdame Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayuda Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudaré Solo a mi Padre Te reclamaré Él vendrá por mí Y me ayudaré Ayúdame Señor Te necesito Padre Déjame fortaleza Jesús Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro 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 Padre del Cielo Te pido Te pido nuevas fuerzas En estas duras fuerzas En estas duras pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Luchas y pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Consuelo para mi vida Lejos de estaré Solo a mi Padre Clamaré Él vendrá Por mí Y me ayuda Solo en ti Espero Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Ayúdame Padre amado Ayúdame fuerza Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Solo a mi Padre clamaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Ayúdame Yo no puedo más Jesús Dame fuerza Cátale conmigo Dile, dile Señor Solo a ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Solo a mi Padre clamaré Solo a mi Padre clamaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Él vendrá por mí Y me ayude No te desesperas hermano Confía en el Señor Saldrás Saldrás de ese problema Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate 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 hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy 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 Y tú Levanta tu voz Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Levanta tu voz Dile al Señor Donde la muerte no podrá llegar 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 Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo miré Contigo yo viviré Contigo yo viviré Contigo yo viviré Música Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Digo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Cielo tan día ya Cielo tan día ya Cielo tan día ya Oh sí Cielo tan día ya 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 Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Ese lugar preparado para ti Ese lugar es para ti mi hermano Prepárate Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Aleluya Cielo, Tandía ya 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 Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Cielo, Tandía ya Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Donde la muerte no podrá llegar Está preparado para ti mi hermano Adoramos Aleluya Donde la muerte no podrá llegar Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando tengo problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Madre amado Te necesito Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando tenga problemas Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Cuando mi vida Este angustiada Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Madre Dios mío Cuando estés solo ande conmigo Cuando estés solo ven conmigo Espíritu Santo Cuando yo esté solo ande conmigo Cuando yo esté solo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando esté en problema Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Y yo quiero que Cristo ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Te necesito Te necesito Ayúdame Levántame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza Mi esperanza Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Señor Jesús Cámbiame 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Levanta tú conmigo, dile Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Yo que no sé un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame Jesús Padre Dios mío Espíritu Santo Ven a mí Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual 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 Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Extiende tu misericordia Padre amado Señor Ya no quiero ser igual Jesús Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual 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 Señor Ya no quiero ser igual Señor Señor Y yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Y yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Cámbiame Padre Sálvame Tu misericordia Espíritu Santo de Dios Jesús amado En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor 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 Padre amado Señor Señor Cambia mi hogar Mi familia Cambia mi vida Cambia mi situación Dios mío Te necesito Señor Te necesito hoy mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Mira el Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Pase lo que pase Venga lo que venga Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar El camino de Dios Tú puedes con Cristo Tú no puedes con Cristo Yo te esperaré Yo te esperaré Hace lo que pase, venga lo que venga Yo te esperaré, yo te esperaré Yo te esperaré Hace lo que pase, venga lo que venga Te buscaré Te buscaré Yo te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase, venga lo que venga No te dejaré No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase, venga lo que venga Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré 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 Te buscaré Hasta encontrarte, no me rendiré Señor, yo te buscaré Alivio vendrá para mi vida Tu fuerza vendrá para mí Te necesito Jesús Te necesito Señor Te buscaré Hasta encontrarte, no me rendiré Señor, yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarme, no me rendiré Señor, yo te buscaré No te desanimes, no pierdas la esperanza Pon tu confianza en el Señor Él vendrá por ti Él te levantará Dios, mi Dios, mi Jesús, mi Padre Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil, enfermo Dios mío, levanta Dile al Señor ahí Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil, enfermo Dios mío, levanta Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé Yo pelearé No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo Recuerda que Dios nunca te dejará En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos, dile al Señor Cuando me encuentro en luchas y pruebas Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta De ahí donde tú me encuentras Cuando me encuentro en luchas y pruebas Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz, dilo al Señor Señor Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él verá Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él verá Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Esfuérzate Pelea tu batalla No te puedes rendir Vamos, levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré No me rendiré A ser donde vas Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me da Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me da Hay una palabra muy hermosa Que cada día debes convertirlo en vida En la vida real Todo lo puedo Con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo, usted Todos tenemos problemas, situaciones Pero Ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal para Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue a través del canal Bendiciones para todos Cuéntanos Cómo te va en la vida cristiana Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 ¡Ayúdame! Gracias por ver el video. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! 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 Estoy pasando... ¡Ayúdame! 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 Al cielo yo me voy Prepárate Prepárate hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz dile al Señor Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Y tú Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Y tú Y tú Donde la muerte no podrá llegar 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 Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Cielo tan día ya 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 Ah sí Cielo tan día ya Cielo tan día ya Cielo tan día ya Cielo tan día ya nigga C-Donde hay la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, vamos levanta tu voz, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, ese lugar es preparado para ti, ese lugar es para ti mi hermano, prepárate, porque pronto volaremos al cielo, prepárate, prepárate, aleluya, cielo tan día ya, cielo tan día ya, cielo tan día ya, oh si, cielo tan día ya, cielo tan día ya, cielo tan día ya, Cosmica Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes dejarlo conmigo, vamos, dilo, dilo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Está preparado para ti mi hermano Adoramos Aleluya Aleluya ¡Suscríbete al canal! Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tengo problemas ande conmigo Cuando tenga problemas ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Madre amado Te necesito Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo 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 Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tenga problemas 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 ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Madre, Dios mío Cuando esté solo, ande conmigo Cuando esté solo, ande conmigo Espíritu Santo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Yo, ande conmigo Yo, ande conmigo Yo, ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame Levántame Dame fuerzas Consuélame Consuélame Tú eres mi fuerza Mi esperanza Ya no quiero ser igual Señor Señor Jesús Cámbiame 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ya no quiero ser igual 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 Señor Jesús Cámbiame A comer Música Son или Yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Señor Jesús, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor Jesús. Cámbiame Jesús. Padre Dios mío, Espíritu Santo, ven a mí. Ya no quiero ser igual, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Señor, en todo mi ser extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Señor, en todo mi ser extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, 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 un vaso de valor. Señor, en todo mi ser extiende tu mano, extiende tu misericordia. Padre Amado, por favor, Dios mío, extiende tu madre, fija. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Y yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Y yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Cámbiame, Padre, sálvame, tu misericordia, Espíritu Santo de Dios. Jesús amado, en todo mi ser extiende tu mano. Señor, extiende tu mano, Señor. En todo mi ser extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Padre, sálvame, tu misericordia, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Te necesito Señor Te necesito hoy mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Pase lo que pase 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 Te buscaré 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 Pase lo que pase Pase lo que pase Pase lo que pase Pase lo que pase lo que pase lo queán Te buscaré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré, Señor Yo te buscaré Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza, Señor Yo te buscaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Venga lo que ve Te buscaré 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 Él te levantará Él te levantará Lo dice yo Te buscaré Te buscaré Te buscaré Palme Te buscaré Te buscaré Te buscaré Yo pelearé, mi batalla yo pelearé No me rendiré, hace lo que pase Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé, mi batalla yo pelearé No me rendiré, hace lo que pase Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día, Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos, dile al Señor Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Yo pelearé, mi batalla yo pelearé No me rendiré, hace lo que pase Levanta tu voz, dile al Señor Dios mío, yo pelearé Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas el rey Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas el rey Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien, son para bendición Esfuérzate Pelea tu batalla No te puedes rendir Vamos, levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hacer lo que vas Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hacer lo que vas Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas el rey Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas el rey Hay una palabra muy hermosa Que cada día debes convertirlo en vida En la vida real Todo lo puedo Con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo, usted Todos tenemos problemas, situaciones Pero Ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal para Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue a través del canal Bendiciones para todos Cuéntanos ¿Cómo te va en la vida cristiana? Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Señor Señor Te necesito Jesús Ayúdame Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas 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 Socorro Padre del cielo Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Ayuda Estoy pasando Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito 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 Tus palabras Necesito Necesito Consuelo Para mi vida Necesito Consuelo para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Luchas y pruebas Solo en ti Esperaré Solo en ti Esperaré Solo a mi padre Clamaré Solo a mi padre Clamaré Clamaré Él vendrá Por mí Y me ayuda Ayúdame Señor Ayúdame Señor Te necesito Padre Dame fortaleza Padre 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 En estas duras pruebas, socorro. Padre del cielo, te pido nuevas fuerzas. En estas duras pruebas, halló. Estoy pasando luchas y pruebas. Necesito tus palabras, consuelo para mi fin. Estoy pasando luchas y pruebas. Necesito tus palabras, consuelo para mi fin. Solo a ti me esperaré. Solo a mi padre clamaré. Él vendrá por mí. Y me ayudaré. Solo a mi padre clamaré. Él vendrá por mí. Y me ayudaré. Y me ayudaré. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, padre amado. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, mi padre damaré. Ayúdame, mi padre. Ayúdame, mi padre lagaré. Él vendrá por mí y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Ayúdame Yo no puedo más Jesús Dame fuerza Cátale conmigo, dile, dile Señor Solo a ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Él vendrá por mí y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí y me ayude No te desesperas, hermano Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate Prepárate Prepárate, hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz Levanta tu voz Dile al Señor Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo miré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Donde la muerte no podrá llegar 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 Cielo, Tandía ya, oh sí Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, oh sí Cielo, Tandía ya, oh sí, Cielo, Tandía ya, oh sí Cielo, Tandía ya, oh sí, Cielo, Tandía ya, oh sí, Cielo, Tandía ya, oh sí, Cielo, Cielo, Tandía ya, oh sí, Cielo, Tandía ya, oh sí, Cielo, Tandía ya, oh sí, Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, oh sí, 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 Yo me voy Y tú ¿Puedes decirlo conmigo? Vamos, dilo, dilo Donde la muerte No podrá Llegar Donde la muerte No podrá Llegar Al cielo Yo me voy Y tú Donde la muerte No podrá llegar Está preparado para ti, mi hermano Adoramos Aleluya Que sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando tengo problema, ande conmigo. Cuando tenga problema, ande conmigo. Cuando yo quiero que Cristo ande conmigo. Padre amado, te necesito. Ayúdanos. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. 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 Cuando tenga problema, ande conmigo. Cuando tenga problema, ande conmigo. Cuando tenga problema, ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando yo esté solo ande conmigo. Cuando yo esté solo ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Madre, Dios mío. Cuando esté solo ande conmigo. Cuando esté solo ande conmigo. Cuando esté solo ven conmigo. Espíritu Santo. Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Jesús, te necesito Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Te necesito Ayúdame Levántame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Señor Jesús Cámbiame 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 Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Cámbiame, Jesús Padre, Dios mío Espíritu Santo Ven a mí Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Extiende tu misericordia Padre amado Jesús Ya no quiero ser igual Jesús Jesús Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Y yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Y yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Cámbiame Padre Sálvame Tu misericordia Espíritu Santo De Dios Jesús amado En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor 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 Padre amado Cambia mi hogar, mi familia Cambia mi vida Cambia mi situación Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Dile Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Venga lo que venga Venga hazte lo que venga Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú puedes con Cristo Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te esperaré 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 Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque venga de dificultades a tu vida Espérale a Él Espérale al Señor De Él viene tu socorro Levántate mi hermano No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré hasta encontrarte No me rendiré, Señor, yo te buscaré Alivio vendrá para mi vida Tu fuerza vendrá por mi Te necesito, Jesús Te necesito, Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarme No me rendiré, Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarme No me rendiré, Señor Yo te buscaré No te desalibles No pierdas la esperanza Pon tu confianza en el Señor Él vendrá por ti Él te levantará Indes Mi Dios Mi Jesús Mi Padre Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil y enfermo Dios mío, levanta Dile al Señor ahí Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil y enfermo Dios mío, levanta Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me hará Dios está conmigo Dios está conmigo Recuerda que Dios nunca te dejará Recuerda que Dios nunca te dejará Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos dile al Señor Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé Mi batalla, yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz, dilo al Señor Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él ve Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él ve Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Esfuérzate Pelea tu batalla No te puedes rendir Vamos, levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré A ser donde vas Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me da Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me da Hay una palabra muy hermosa Que cada día debes convertirlo en vida En la vida real Todo lo puedo Con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo, usted, todos tenemos problemas, situaciones Pero Ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal para Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue a través del canal Bendiciones para todos Cuéntanos Cuéntanos Cómo te va en la vida cristiana Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Señor te necesito Jesús Ayúdame Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayuda Estoy pasando Luchas y pruebas Luchas y pruebas Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Estoy pasando Estoy pasando Luchas y pruebas Luchas y pruebas Solo en ti Solo en ti Esperaré Solo en ti Solo a mi padre Clamaré Solo a mi padre Reclamaré Él vendrá Por mi Y me ayuda Y me ayuda Jesús Jesús Padre del cielo Te pido Te pido nuevas fuerzas En estas duras En estas duras pruebas Socorro 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 Luchas y pruebas Necesito Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Consuelo para mi vida Consuelo para mi vida Necesito Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Lo en ti Solo en ti Me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Ayudame Padre amado Dame fuerza Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo más Jesús Dame fuerza Cátale conmigo Dile, dile Señor Solo a mi Padre Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Solo a mi Padre Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude No te desesperas Hermano Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate 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 hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz Dile al Señor Donde la muerte Donde la muerte No podrá llegar Donde la muerte No podrá llegar Donde la muerte Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle Señor Jesús Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Donde la muerte Al cielo yo me voy 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 Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Cielo tan día ya 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 Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Ese lugar es preparado para ti Ese lugar es para ti mi hermano Prepárate Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Aleluya Cielo, Tandía, ya 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 Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Donde la muerte no podrá llegar Está preparado para ti mi hermano Adoramos Aleluya Adoramos Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tengo problemas Cuando tengo problemas ande conmigo Cuando tenga problemas ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Madre amado Te necesito Ayúdanos Ayúdanos Ande conmigo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo 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 ande conmigo Cuando tengo problemas Cuando tengo problemas ande conmigo Cuando tengo problemas ande conmigo Cuando tenga 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 problemas ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Madre, Dios mío Cuando esté solo, ande conmigo Cuando esté solo, ven conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Espíritu Santo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Te necesito Levántame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza Mi esperanza Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Señor Jesús Cámbiame 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 Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Levanta tú conmigo, dile Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame Jesús Padre Dios mío Espíritu Santo Ven a mí Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor 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 Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor 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 En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Señor Extiende tu misericordia Extiende tu misericordia Padre amado Señor Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Y yo quiero ser un vaso de valor Señor Un vaso de valor Señor Un vaso de valor Señor Señor Cámbiame Padre Cámbiame Padre Sálvame Tu misericordia Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Jesús Amado Jesús Amado En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Extiende tu mano En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Extiende tu mano Señor 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 Padre amado Cambia mi hogar, mi familia Cambia mi vida Cambia mi situación Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Mira Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que venga Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú puedes con Cristo Tú puedes con Cristo Tú puedes con Cristo Yo te esperaré Yo te esperaré Hace lo que pase, venga lo que ve Yo te esperaré Yo te esperaré, yo te esperaré Hace lo que pase, venga lo que ve Te buscaré, te buscaré Yo te buscaré, hasta encontrarme No me rendiré, Señor, yo te buscaré Te buscaré, hasta encontrarme No me rendiré, Señor, yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él Espérale al Señor Ven, viene tu socorro Levántate, mi hermano No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase, venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Te buscaré Hace lo que pase, venga lo que ve Te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarme No me rendiré No me rendiré, Señor, yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarme No me rendiré, Señor, yo te buscaré Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarte No me rendiré Señor Yo te buscaré Alivio vendrá Para mi vida Tu fuerza vendrá Para mi Te necesito Te necesito Te necesito Señor Te necesito Te buscaré, te buscaré, hasta encontrarme, no me rendiré, Señor, yo te buscaré. No te desalibres, no pierdas la esperanza, pon tu confianza en el Señor, Él vendrá por ti, Él te levantará. Ni Señor, ni Dios, ni Jesús, ni Padre. Cuando no puedo pelear mi batalla, Dios mío, ayúdame. Cuando no puedo pelear mi batalla, Dios mío, ayúdame. Cuando me siento débil en fuerte, Dios mío, levanta. Yo pelearé mi batalla, yo pelearé. No me rendiré, no me rendiré. Hace lo que pase, levanta tu voz conmigo, dile al Señor. Yo pelearé, mi batalla, yo pelearé. No me rendiré, pase lo que pase. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles. Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles. Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará. Recuerda que Dios nunca te dejará. Cada día, Él viene en nuestro socorro. Él viene en nuestra ayuda. Vamos, dile al Señor. Cuando me encuentro en lucha sin prueba, Dios mío, ayúdame. Cuando parece que no puedo seguir, Dios mío, levanta. Un día y donde tú te encuentras. Cuando me encuentro en lucha sin prueba, Dios mío, ayúdame. Cuando parece que no puedo seguir, Dios mío, levanta. Yo pelearé, mi batalla. Yo pelearé, no me rendiré, pase lo que pase. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles. Yo pelearé, mi batalla. Yo pelearé, mi batalla. Yo pelearé, no me rendiré, pase lo que pase. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles. Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él veré. Hay una palabra de esperanza para ti. Que las cosas que estás pasando, los tiempos que estás atravesando, son para bien, son para bendición. Esfuérzate. Pelea tu batalla. No te puedes rendir. Vamos, levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé, mi batalla yo pelearé No me rendiré, hace lo que pasa Yo pelearé, mi batalla yo pelearé No me rendiré, hace lo que pasa Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y no hay más fuerzas en mí Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y no hay más fuerzas en mí Hay una palabra muy hermosa Que cada día debes convertirlo en vida En la vida real Todo lo puedo Con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo, usted, todos tenemos problemas, situaciones Pero, ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal Suscríbete al canal para Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue a través del canal Bendiciones para todos Cuéntanos Cómo te va en la vida cristiana Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones ¿Cómo te va en la vida? Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.